El tren chocó contra otro en una estación del metro en la capital mexicana. Las autoridades dijeron que uno de los trenes entró a la estación a demasiada velocidad y al frenar se deslizó pues había lluvia y granizo y se estrelló contra el otro. Evacuaron a más de mil pasajeros en medio del caos y hubo 12 heridos, algunos de ellos de gravedad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.